Hola mis amigos, hola mis amigos, estamos acá en la parroquia Canelos, en la provincia de Pastaza, en la Amazonía Ecuatoriana. Acá pues vamos a estar dando a conocer los principales atractivos turísticos que tiene pues esta parroquia. Hoy pues que es día jueves, ellos acostumbran a hacer una feria en la cual pues todas las personas nativas, colonas de esta zona, sacan pues sus productos y vienen pues a expenderle aquí en este sector. Así que vamos a hacer un recorrido para mostrar cada uno de los productos que los señores pues de acá de la comunidad ofertan. Bueno pues aquí en la feria también tenemos esta pepa, la llaman morete. Morete es una planta alta, para los que no tienen conocimiento es más o menos como una mata de coco, pero mucho más alta y esta produce este fruto. A este fruto pues acá los señores de las comunidades le cocinan, le sacan estas pepitas, a ver cómo le prepara, cuéntenos. Y ya se saca así, ahí, y es la comidita esa ya aquí. Bien, bien, ajá. Mis amigos, ya aquí la doña me ayudó ya pelando por lo que es el morete, así que le vamos nosotros también a dar trávite. Estamos acá en la Amazonía Ecuatoriana. Las pepitas son más como que estervan un poco, pero medio interesantes. Pero sí, si usted viene acá a la Amazonía, usted tiene que ser cuatro por cuatro. Acá no va a estar haciéndose el escogido, que yo no como eso, que eso a mí aquí no me gusta. Si usted tiene esa forma de pensar, mejor ni venga. Acá vea, acá tiene que ser todo terreno. Morete, morete para adentro. Ya mis amigos, ahora vuelta, esta es la carne de red seca. Esto ya no tiene grasa, es como acá también tiene la costumbre. Bueno, el tema es que acá en la refrigeradora casi poco se ocupa. Entonces, como no hay la refrit, la costumbre es secar la carne o ahumarle. ¿Cómo es eso? Usted coge la porción que vaya sencillamente a necesitar, vaya a ocupar tal o cual día y se prepara. ¿Verdad que así? Ah, sí, sí. Ya, es así como la costumbre, ¿no? Así es la costumbre, solo se seca y se prepara un sofá, un sofá y un sancoche. Se le pone enrique la comida cuando ya se prepara la carne por acá. Vean, interesante esta carne seca. Así que, les invitamos que vayan los días jueves a visitar la parroquia Canelo, acá en la provincia de Pastaza. Esta es la feria, todo al natural. Bueno, yo ofrezco artesanía aquí en la parroquia Canelo, en la feria, siempre emprendiendo productos con pepas de la zona, que es lo que nosotros tenemos, es la belleza más natural. Los de muyos son estas de aquí, todas estas son de muyos. Esas son manillas y estas de aquí, en muyos son los collares, estas, esta, esta, esa de ahí. En perlas. En perlas tenemos, como le ve así, y el arete en perlas también. Y con material de zona, las manillas son, están en Milindji, está en Ixpapurumuyo, está en San Pedro. En Mullo, como me queda así, como usted ve, eso es la, ya prefabricada. Y este de acá, ¿qué parece Capulí? Esa también es pepa de la zona de aquí, de nuestra Amazonía, la belleza natural. Asimismo, en sí tiene, tiene la belleza, no es que le ponemos algún brillo, en sí solito sale el brillo, por eso es lo natural y por eso es que los turistas aman mucho la naturaleza. Ahora, les compartimos mis amigos, este de acá le han seguido llamar, el famoso cebollín. Es parecido al ajo, pero esto usan acá los señores para sazonar los alimentos, todo es acá al natural. Explíquenos, ¿cómo es esto del cebollín? La cebollita la utilizan así como para hacer un batido de huevo, le hacen con el huevito así tortillas, le hacen haciendo con el pescado, le hacen así, eso. No es puro natural, le siembran así en, nosotros utilizamos eso. O sea, este sirve para sazonar la comida. Sí, sazonar la comida, como natural. Al natural, el famoso cebollín. Yo al principio pensaba que era ajo, pero no. Este me decía, ¿cómo se llamaba esta cosa? Frutepan. ¿Perdón? Frutepan. Frutepan. De monte. Esta dice que es la frutepan de monte. De monte. Y este que está aquí al lado, ¿también qué es? También. ¿También es frutepan? Sí, aquí es. Tiene por dentro. O sea, este aquí está ya listo para comer nomás. Listo para comer, esto también. Este de acá, en cambio, tenemos que sacar todavía el producto que está internamente. Ajá. Y toca ir probando. Deme abriendo para probarme unas dos frutepan, por si no, ¿cómo van a creer que van a pensar? ¿Van a pensar que yo les estoy cuenteando eso? Muyota, muyota. A ver. Una gaita pascaya. ¿Y cómo se abre? Deben abriendo ustedes, ya son maestros en eso. Así. Prueba. ¡Guau! Está rico. Sí, chasla. ¡Mmm! Está rico. Está rico eso. ¿Qué tienes? Ya está, pues, cogiendo fuerza aquí lo que es la feria. La gente ya está llegando con sus productos. Y esta es la famosa fruta de pan de monte. Este es el producto, miren. Como ustedes pueden ver, este es el producto. El producto, pero de aquí se desprenden estas pepitas. Ya. Se desprenden de aquí estas pepitas. Y dentro de estas pepitas está justamente lo que es, en este caso, el alimento. Esto es lo que uno se va, pues, a comer. Parece fresco. Le abre. Y se come la parte interna. Claro. Previamente, pues, los señores ya han cocinado esta pepita, ya la han cocinado. Y ahora que ya está cocinada, pues, uno ya está listo para darle trámite. Ajá. Bien interesante. Ya está llegando ya con el plátano, con el orito. Buen día. Buen día. ¿Y ustedes de qué comunidad vienen? De la Tazaz. ¿A cuántos kilómetros más o menos? ¿A qué tiempo están aquí? Uy, está lejos. Abajo. Vienen a vender los plátanos. Sí, a la feria. Esto es la feria, como se realiza, pues, acá todos los días jueves, aquí en la parroquia Canelo. Acá también tiene la chicha. Esta chicha que está aquí es de Chonta, ¿no? De Chonta. Esto es la chicha. A ver, indítenle para mostrar la chicha de Chonta. Sí. Vea. Esta es la famosa chicha de Chonta. Aquí también tiene... ¿Cómo se llaman estos recipientes? Pinche, ¿no? Pinche. Pinche para la chicha. Este es el pinche. Y esta también es la yuca. Esta es la yuca morada. Yuca morada. Yuca amarilla. Vea, mire esta yuca, vea. Es. Semejante raíz. Más grande. Más grande también hace el corto. Yuca morada. Yuca morada. Aquí del oriente. Ah, este también es para las enfermedades, ¿no? Este es para las enfermedades, claro. Para el COVID, con este. Nosotros utilizamos todo esto. Para el visto bueno. Si no, van a pensar que yo estoy cuenteando eso. Es para gracia, ¿no? ¿Puedo hacer un pichirinha? Pasada. Ahí, ahí. Gracias. A ver. Ella le acaba de decir en su idioma, Dios le pague muchas gracias, ¿no? Ajá. Y respítale, ¿cómo dice? Dios pagracho. Eso. Es. 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 El. Es. 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 Y. Es. Miren mis amigos, a ver si resulta primero, vea. Y así es la costumbre acá. Y aquí mismo yo cojo, vea, también del mismo recipiente y para adentro. Con manillo. Excelente. Con rica, la chicha de yuca, con manillo, recomendable. Bueno, pues llegó ahora sí la hora de la comitiva, así que le vamos a dar trámite pues a este gran maito de Karachama. Con sojita de vejado acá, todo es al natural. Esta yoquita ya. Esta es la Karachama. En la costa le decimos Campeche. Campeche. Sí. Este es pescado natural aquí en el río Bobonaza. Eso se empieza a comer aquí desde la cabecita. Acompañada con la yoquita. Bien interesante. Con ese sabor que da justamente la hojita de lijado. Queda pero, para qué le cuento.